El Real Estelí amigos ha vuelto a hacerlo, ha vuelto a enfrentarse en su casa ante un campeón de una liga de CONCACAF y en esta ocasión cuando creíamos que le había tocado el rival más duro en este inicio de la Champions Cup de la CONCACAF el torneo más importante de clubes de la región, cuando creíamos que el América iba a darle una paliza al conjunto nicaragüense no amigos, este equipo volvió a demostrar garra, demostró corazón y cómo es que se le juega a un equipo tan grande, tan imponente, tan fuerte y tan histórico como lo es el América 2 a 1 fue la victoria del Real Estelí, mis respetos para este gran equipo, para todos sus jugadores que dejaron el alma y defendieron su casa de la mejor forma posible frente a su gente, un triunfo histórico El Real Estelí es el equipo que mejor hace valer su localía y lo demuestra cada vez que disputa este tipo de compromisos el 2023 fue impresionante ganándole a todos los campeones de Centroamérica, un equipo impresionante y pues ahora le ganan al vigente campeón de México, una hazaña impresionante que la prensa mexicana está llorando David Feitelson, toda esa prensa afín al América está llorando, está sufriendo, no han parado de llorar desde que perdieron porque si vemos las comparaciones amigos, el América es un equipazo, tiene jugadores impresionantes, Quiñones, Henry Martins, Sendejas jugadores que son titulares en selección y un equipo modesto como el Real Estelí le dio una tremenda bofetada en la cara porque sabemos que la prensa mexicana es una de las que más suelen menospreciar a rivales de menor categoría como ser los centroamericanos, cuando se enfrentan a equipos centroamericanos suelen menospreciar de gran forma a estos equipos y cuando les dan una bofetada los sorprenden como esta victoria del Real Estelí, después ponen excusas después empiezan con las excusas, empiezan a menospreciar aún más a este tipo de equipos no le dan el mérito al juego, no le dan el mérito a la entrega del equipo, al parado táctico y a todo lo que hicieron para poder ganar pese a que en plantilla este tipo de equipos es mejor, absolutamente mejor y de eso no hay duda y la victoria del Real Estelí tiene mucho más mérito porque jugó de titular Julián Quiñones, jugó Santiago Nevada, Sebastián Cáceres, Alejandro Sendejas también ingresó Israel Reyes, Fidalgo, jugadores habituales de la América y aún así no pudieron, apenas lograron descontar con un gol de Julián Quiñones al minuto 90, ya era muy tarde Bayron Bonilla amigos ha hecho el mejor gol de esta primera fecha de la Champions Cup y se mandó un partidazo el 7 del Real Estelí, un golazo a Lopanenka apenas al minuto 7 y después otro golazo por parte de Marvin Fletes al 47, se elevó y la mandó al fondo de la red Bayron Bonilla nuevamente aparecía para asistir y darle este gol que le daba la victoria a su equipo en su casa frente a su gente, esta victoria histórica ¿Pero qué ha dicho la prensa? David Faitelson no lo puede creer, David Faitelson ha llorado demasiado después de esta derrota, desde medios como TUDN que son afín a la América también han estado llorando, dándole con todo a la América porque no pueden creer todavía que hayan perdido ante el Real Estelí y toda la prensa mexicana en general ha estado pues queriendo menospreciar o quitarle mérito a la victoria del Real Estelí ante el América Faitelson como ya sabemos es un personaje que usualmente suele menospreciar a rivales que no tienen la capacidad como los equipos mexicanos o de la MLS en su cuenta de X el comunicador mandó varios mensajes menospreciando al Real Estelí el América está perdiendo con el Real, lástima que es el Estelí dice en un primer tuit el peor primer tiempo del América en mucho tiempo y más grave aún considerando el nivel del rival dos tweets, dos menosprecios hacia el Real Estelí y en un último tweet dijo el tema no es que el América pueda o no darle vuelta estoy seguro que sí pero lo que llama verdaderamente la atención es la mala actuación que tuvo esta noche así con este nivel no va a ganar la CONCACAF de ahí otras páginas mexicanas han resaltado esta gran victoria por parte del conjunto del Tren del Norte este es un batacazo amigos, un batacazo histórico para el fútbol de Nicaragua demuestra un gran crecimiento que ha tenido este equipo y aún no comprendo realmente cómo el Real Estelí se fue en blanco el 2023 después de haber llegado a la gran final de la Copa Centroamericana parece que el Alajuelense fue el único equipo que le encontró la clave para poder acabar con el club pero histórico haber llegado hasta la gran final de esa primera edición de la Copa Centroamericana en su liga tampoco pudieron coronarse campeones o sea, han tenido un crecimiento impresionante y a nivel internacional están demostrando mucha calidad un equipo que juega muy bien tiene futbolistas muy interesantes este es el camino que deben seguir todos no solamente Real Estelí todos los demás equipos del fútbol nicaragüense mis respetos, mi admiración porque como centroamericano y hondureño siempre resalto siempre me alegra cuando en un país hermano hacen bien las cosas y ganarla en la América, amigos no es fácil no es fácil para ningún equipo centroamericano inclusive en México cuesta mucho ganarle a este equipo pero lo que hizo el Real Estelí, amigos es para aplaudirle para quitarse el sombrero y mostrar mucho respeto por lo que logró este equipo ya en el Estadio Azteca la cosa puede ser diferente ya la cosa va a cambiar seguramente y vamos a ver a un América más agresivo pero esa noche donde la América sufrió y cayó ante el tren del norte debe ser ya un punto de partida para el fútbol nicaragüense felicidades y vamos a ver si para la vuelta logran mantener este resultado bien lograr la clasificación y dejar al equipo favorito a coronarse campeón de esta Champions Cup ¡Gracias! 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 ¡Gracias!